Bueno, pues casi que hemos llegado al final, ¿no Belén? Así es, la verdad que sí. ¿Y quién viene ahora? Mira, a mí me hace mucha ilusión porque es que me moría de ganas de verla. Sí, porque Belén, claro, hay muchas cosas que todavía no conoce, las estás conociendo todavía de golpe. Estoy explorando muchas cosas, la verdad que sí. Tenemos que, no, estamos acumulando los cursos y tenemos que ir a visitar a Carlos Baute total, que la escarlota, que os tenemos que decir que lo hemos vivido... Mira, el otro día no sé qué le comenté a mi madre, que le dije, no sé qué, de backstage. Mi madre miró con cara de, esa cara que ponen las madres cuando te estás equivocando. Claro. Y dice, mira, se me está pegando tú, se me está pegando hablando de Argentina. No me digas. Sí, vos que me estás diciendo. O sea, voy a terminar la gala así. Párate, que yo recién me di cuenta que dije, joe, porque lo escucho todo el rato. Estamos mimetizándonos. Sí, 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 literal. Bueno, pues mi madre dijo, no, se llaman bambalinas y es verdad que muchas veces utilizamos palabras en inglés cuando tenemos unas palabras en castellano maravillosas. Además que cuando decimos a veces el inglés, yo soy floja, floja, ¿eh? Sí, que mejor decir acá atrás que backstage. O sea, ahora nos decimos los números del 1 al 10 y nos echamos una risa. Literal. Total, que no conoce a las parlotas. Tenemos que decir que han venido... Y que bien huelen, ¿eh? ...embaladas guapísimas. Sí, 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 tienen un... Corriendo porque no llegaban. Van a vender su disco. Sí. Su CD. Acá afuera. Sí, a 5 euros. Y todo lo que se saque de la venta... Va para Martina. Así que todos a comprar los discos. Fenomenal. Tú vas a querer uno, ¿no? Claro, ojalá que haya traído mucho para todos, ¿no? Hombre, por favor. Sí, sí. Ese viaje en coche. Bailando flamenco. Echando las carlotas. Te vamos a aprender. Claro. Te vamos a aprender. Sí, sí. Bueno, pues ya una vez que canten las carlotas... Gua, 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 gua. Nos tenemos que ir despidiendo. Nos tenemos que ir. Pero claro, las carlotas ahora lo que van a hacer es animar el cotarro. Así que ahora queremos fiesta. Acá se baila, se canta, se festeja. Te enseño a bailar detrás mientras... Sí, porque si nos ven un papel... No, delante mejor que nadie. Venga. Bueno, pues un aplauso enorme para las Carlotas. Gracias. 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 Y yo siempre lo dije. A mí me da igual que no me traigan a la feria. He venido cuatro veces a Parma y tres cuatro veces para cantar gratis. A ver cuándo haya dinero si se acuerdan. Uy, es verdad. Yo no me acordaba. Pues yo sí. He venido aquí tres veces. Lo tengo que decir. Para la feria. No me han traído nunca. Es que es verdad. Y yo cada vez que me llamen y me necesiten, yo siempre dije que yo no voy a ponerle... Pues yo sabe que te digo que yo si me llaman porque hace falta. Y yo también. Para cualquiera, por poco que sea, aquí estoy. Yo también, Carmen. Pero cuando haya que también se acuerden de nosotros. Vamos, déjame pedir. ¡Ea! Ven, María, ven. Bueno, vamos a dar las gracias. Ven para acá. Ven aquí, María, ven. Vamos a dar primero las gracias. Va, canta María con nosotros hoy. Venga. A estos compañeros que han querido acompañarnos esta noche también. Que son tres pedazos de artistas y el que traigo yo, cuatro. Ole. La verdad se ha dicho que nunca han tocado con nosotros. Pero bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes, corazones míos. Gracias, maestro. Gracias, corazones míos. Por habernos acompañado en esta preciosa gala. Muchas gracias. Y todavía no ha terminado. La niña viene tarde. ¡Oh! Espérate. 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 No, el que tú me dijiste a mí. Pero si yo te dije, yo te lo dije para que viniera. Santaje, Carlota. Para que cante. Mira, está nerviosa. Ay, qué bueno. Esto me encanta. No, no te pongas nerviosa porque tú... No te acuerdo de la letra. Por eso te la voy diciendo. Tú estás jugando en tu terreno. Grabadla, eh. Que esto queda para la historia. Cantando a la muchacha. Ya ves tú si queda para la historia y yo cantar aquí con dos pedazos de artistas. Ole, por favor. Venga. Pero vamos. No estamos en el centro. Ay, coño. Eso que sé. Eso me tengo para acá. Vale. Es que aquí hay cable. ¿Me puedo morir en el otro cutá? No. No. Es que hay cable. Ustedes no lo sabéis. Pero hay por lo menos diez cables. Y a mí me va a pertenecer cinco porque estoy más grande. Carlos, ¿te hay el cable de qué? ¿Hay cuatro? ¿Qué cuatro? Cuatro, pero mira todos los que tiene. R de dos. Ándase ahí. Tú no ves ni nada. Está operadito de la vista. Vámonos, veis. Ven, vamos a cantar. Está bien tarde. Pero a mí me ayudáis. Y nos vamos a despedir. Mi hermana, si nos quiere, no canta. La va a cantar María Issa. Vale, eh. ¿Vale? No, pero tú vas a cantar entera. Yo que voy a cantar entera. Es de mi hermana. Es de mi hermana. Mi hermana. Mi hermana está mal. El estribillo. Te está secando la boca. ¿Quieres agüita? Dame agua. Dale agua. Dale agua porque está mal. Oh, qué papeleta. Qué fin de fiesta vais a tener. Vámonos. Ánimo, comadre. Además, no te preocupes, que el público la va a cantar con nosotros. Venga, claro. El público le tiene. El público le tiene, ¿verdad? Hay que generarla. Aparte de haber venido. Lo que esta mujer ha hecho. Y de haber colaborado. Ahora vais a cantar con las Carlotas, porque yo creo que os la sabéis todo. Y el que no se la sepa, que se la vaya aprendiendo. Porque la próxima vez que vengamos, que vamos a venir, la tenéis que cantar. Gracias, Palmas del Río. Gracias. Aplausos. 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 Y sin novio de la mano Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer Del beso al atardecer Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer Y la ilusión que encerraba Aquella primera vez Madre, tienes que acostarte En esta noche hace frío Ay, no me vayas a esperar Soy ave que deja el nido Tengo que aprender a volar Con lo bonito que era Salí con la luz del día Y recorreste temprano Hoy viene la amanecilla Y sin novio de la mano Y porque no acompaña a tu madre No, vaya a cantar, vamos, vamos Ya te has metido, no, en el embroso Pues mira en el que me ha metido tu madre a mí Yo soy un quito en el río Que de la agüita corre Yo soy un quito en el río Que de la agüita corre Yo tengo un sueño perdido Que vuelve al amanecer Madre, tienes que acostarte Que yo quizás llegue tarde Ay, no me esperes levantar Hija, no vengas muy tarde Aunque seas muy vieja ya Con lo bonito que era Salí con la luz del día Y recorreste temprano Hoy viene la amanecilla Y sin novio de la mano Muchísimas gracias Gracias de corazón Gracias Para ella, hombre Gracias a estos dos pedazos de artistas Por hacerme esta noche Mi sueño realidad Para ella Ay, le gustaban las carlotas que le digo ¡Ah! Gracias, cariño Gracias en nombre de todos mis compañeros Gracias Muy buenas noches Muchísimas gracias En nombre de las carlotas Y de las familias El aplauso para ellas dos No para ellas Y para todos los artistas Para todos ustedes Aquí esta noche Que sin ustedes esto No habría sido posible Vamos a ayudar a Torquera Que le haga falta Que con poquito Se hace mucho Muchísimas gracias Y hasta siempre ¡Vámonos! Bueno, muchísimas gracias Me gustaría Ya vamos a despedirnos La familia Solís Dilo Que me hace mucha gracia Como lo dice Zamora Solís Zamora Subirá a entregar unas placas A las personas que han colaborado Agradecerle ¿A quién le agradecemos? A todos A todo el mundo A todos A los sponsors Las marcas que colaboraron Los artistas A vos A ti Gracias A todos A los ayuntamientos Y a las personas que están siempre Que son invisibles Que son los técnicos y las técnicas Que dan todo su corazón Todo su alma Yo creo que se merecen también un aplauso Porque han estado aquí aguantando El tirón de tantísimo artistas Pues Vamos allá con las placas Porque como es de bien nacido ser agradecido Pues Bueno Van a agradecerlo Y que muchísimas gracias Que un beso muy grande A todos De corazón La verdad que ha sido una gala hermosa Me lo he pasado súper bien Pues entonces nos vemos el año que viene Claro Obvio Cuando quieran Muchas gracias Martina Te deseamos Mira Escucha Te vas a quedar Además que para Que se ha venido muy guapa Porque hoy la vi a la tarde Pero es que está muy guapa Lo que no entiendo es como no está dormida Sí Bueno Está con esos sojazos Te vamos a dar dos aplausos a la vez Un aplauso Es con el corazón Y el otro va a ser el aplauso más grande Que se ha escuchado en Palma de Río ¿Te apuntas? Vale Como ya lo sabemos Somos el único teatro Que somos los únicos del pueblo Que sabemos cómo se da un aplauso con el corazón Martina, atenta ¿Estás lista? Aplauso con el corazón Un, dos, tres Y ahora Martina Ahora Te voy a contar un chiste No Ahora vamos a dar el aplauso Atronador El señor aplauso Para Martina Que tiene que sonar en Argentina Para que lo escuchen Me encantó Del otro lado del charco Tiene que estar escuchando nuestro aplauso Tu familia lo tiene que escuchar Claro Vale Una Dos Y tres Me dicen por aquí Dilo Belén Dilo Belén Que Martina va a entregar los premios Ya dijo usted dos Fuera Sí, sí, sí Martina dice Perdona la siguiente Aquí Callaros ya, ¿no? Que presento yo ¿O no? Te toca Pues adelante Martina Somos todos y todas tuyos Daniel Marchal Aplausos Gracias por tu profesionalidad Y por regalarme un viaje en helicóptero Aplausos No, espérate Aplausos Que su amati es teo Que su amati es teo Aplausos Aplausos Gracias por ponérselo tan fácil a nuestro pueblo En todos los proyectos que están haciendo por mí Reina Sofía Que se lo va a llevar Martina cuando vaya a Córdoba Hospital Materno Infantil Reina Sofía Gracias por devolverle la vida Y por tener tanta paciencia con Martina Aplausos Aplausos Y ahora que venga Ana y María La mamá de Antonio José Ana Ana Suenan los brillos Ya se están tomando un cafecito Yo me lo quedo ¡No! 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 ¿No? No, no Yo no No Se han venido yo Salí todo al escenario Atención, atención. Se solicita que todos los artistas se personen en el escenario. Gracias. Gracias. Martina, ¿te ayudo? Gracias. Gracias. Pilar, queremos hacer la entrega a Martina de este donativo que hemos recogido de todas las personas que han participado con los logos, ¿vale? Martina. Esto es un donativo para ti. ¿Vale? De todas las personas de Palma del Río. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Y sobre todo a estos pedazos de artistas que tenemos aquí en los altos del escenario. ¿Vale? Y también quiero dar las gracias, porque es verdad que yo he estado en Sevilla, a Ana, que ha sido mi pie y mis manos aquí en Palma del Río. Y les quiero dar las gracias a ella y un fuerte aplauso, de verdad. Porque se la ha currado, no sabéis hasta cuánto. Aquí nadie tiene casa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y que descanséis. Gracias. 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 Gracias.